Juan Martín Truco, felicitaciones el más rápido de este primer entrenamiento. Sensaciones iniciales de la Doge en este primer contacto con Rafaela. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, la verdad que estoy contento. El auto nivel lo tiramos en la pista. Estuvo rápido, está muy lindo para manejarlo. El circuito también está en muy lindas condiciones. Y bueno, ya está rápido de movida. Eso te carga mucho las pilas y te da mucho entusiasmo para, obviamente, seguir trabajando y ver si podemos pelear las tandas que siguen y, obviamente, la carrera, que es lo importante. En el análisis rápido después de la tanda, ¿qué pros y qué contras le encontraste al auto con esta configuración que tiraron inicialmente? No, no, contra no, porque la realidad es que hay que ir con un auto muy descargado y, obviamente, que tenga algunos vicios por el circuito ser tan rápido. Es normal que hay que ir con poca carga. Pero, bueno, después está rápido en los curvones. Funciona bastante bien en la chicana, que es importante. Así que hemos arrancado bien. Estoy muy contento. ¿Algún cambio para probar de cara al segundo entrenamiento con la idea de tener alguna variante pensando mañana? No, no, no. En principio arrancamos así como terminamos y ahí durante el entrenamiento vamos a ir tocando algo y buscando algunos un poco más los límites. Pero lo importante es que el auto funcione bien. Por último, ¿se puede referenciar el auto con la goma nueva? No, no, no. Las gomas las uso directamente el sábado. Hoy no las pongo. Andamos con la goma resellada. Así que esperemos cuando pongamos la goma nueva. Sigue gastando rápido como lo fue hoy. Juan, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto de la jornada. Dale, gracias a vos por la nota y obviamente agradecido a todo el equipo por el gran trabajo. A toda la gente que nos da una mano grande. Fabián Giustosi por el motor. Fabián Fuente por la asistencia en el chasis. Y a todos los auspiciantes por seguir aguantándonos.